Hola amor, hoy te quiero cantar Porque todo lo que haces por mí es sin igual Has hecho de mi vida un cristal Pues tu esencia infinita me hace brillar No quiero que me falte ese bello matiz No hallaré en todo el mundo quien me ame así Ven conmigo hasta el cielo, no tengas temor Que lo nuestro es divino, Dios le dio valor Y hoy te quiero cantar Mi cariño temprano, mi rayo solar Porque cuidas de mí Y cuando muere el día me vuelves A ser feliz Hola amor, hoy te quiero cantar No es que lo haya olvidado, es tan solo el afán Has puesto en mi barco el timón Pues conduces mis pasos lejos del ciclón No quiero que en mi viaje me falte tu amor No hallaré en la tormenta una ayuda mejor Ven abrázame fuerte, no tengas temor Que quien lleva la nave a los mares Que quien lleva la nave a los mares calmó Y hoy te quiero cantar Mi cariño temprano, mi cariño temprano Mi cariño temprano, mi rayo solar Porque cuidas de mí Y cuando muere el día me vuelves a ser feliz Y hoy te quiero cantar Mi cariño temprano, mi cariño temprano Mi cariño temprano, mi cariño temprano Porque cuidas de mí Y cuando muere el día me vuelves a ser feliz Y cuando muere el día me vuelves a ser feliz